El más cabrón. Son solteras, que tienen pavía, de verdad. Ay, Dios mío, qué rico, 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 Dios mío, Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Otraenda esbana loka y me dejó empatear yo le dije Y me he ido Fiel en toca Fiel en toca Fiel en toca Fiel en toca Me invito a salir a bailar Tú de eso viene normal Tú de eso viene normal Tú de eso viene normal Ahora sí, vamos a hacer algo agresivo ondernos Tú de eso viene normal Pero vamos calentando Co-yo mio ges Co-yo mio ges Ni co-yo mio ges Co-yo mio ges Dios mío. Dios mío, Dios mío. Qué más cabrón. Él me jaló y me dijo, ven pa' acá. Yo le dije lento y me dijo, traba, traba. Traba, 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 traba. Traba, 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 traba. Ey, Dios mío, qué rico. Dj Ángel. El Herrera, el más cabrón DJ Joel Pluas